Este domingo 10 de diciembre, Benevisión vivirá junto a ustedes un nuevo proceso de participación ciudadana. Las elecciones de alcaldes y del gobernador del estado Zulia. Ya estamos listos en Democracia 2017. 19.740.846 electores tendrán la oportunidad y responsabilidad de participar, así como de escoger en cada municipio a su alcalde. Benevisión estará con ustedes en todas las regiones de Venezuela. Nuestros reporteros y corresponsales están listos para informar todo lo que ocurra a lo largo y ancho del país. En estas elecciones municipales, Democracia 2017 marcará tendencia en las redes sociales. Con la etiqueta numeral Democracia 2017, cada uno de ustedes podrá ser parte de nuestro operativo. Y además, mantenerse conectados con todo lo que sucede desde el inicio de la transmisión hasta el resultado final, visitando nuestro streaming noticierovenevisión.tv. Al final de la jornada, conoceremos los resultados y veremos quiénes fueron electos en las 335 alcaldías de todo el país y quién es el gobernador del estado Zulia. Los invitamos a participar en estas elecciones municipales. Como buenos venezolanos, ejerzamos nuestro derecho al voto. Democracia 2017, elecciones municipales. ¡Suscríbete al canal!